Rutas de murales. Nuestros pasos nos llevan a Quintana del Marco. Paramos solo para ver su torre del homenaje del siglo XV, pero tiene mucho más. Tienen rutas, un par de iglesias, en una de ellas hay un busto romano en la espadaña. Me encantan cuando decoran cosas como los depósitos de agua. Yo creo que es eso. Tienen columpios de esos buenos, de los que duran, sin obsolescencia, calles anchas y un montón de cosas para visitar. Os esperan en este pueblo. Nosotros seguimos viaje y llegamos a Santa Elena de Jamuz. Me hicieron gracia cosas como esta fuente, ni que el mar estuviese cerca. La tenemos junto a la iglesia. Lo más interesante está dentro, pero la pillamos cerrada. El castillo por fuera tiene muy buena pinta, y desde luego es lo primero que te llamará la atención. Y de aquí ya llegamos a La Bañeza, un pueblo donde tenemos mucho que ver. Pero sobre todo, más de 300 murales y 6 rutas para verlos. Preguntar por ellas en la oficina de turismo. También te darán un mapa donde por detrás vienen cosas de la zona, lo que está genial. Tienen iglesias, museos, mucha imaginería... La obra más destacada es Tapiedad de una calidad espectacular. Me apunté a un tour de los de la oficina de turismo, y eso te permite subir al campanario. Aparte de aprender un montón de cosas, podrás ver todo el pueblo desde arriba, y disfrutar de unas vistas espectaculares. Un pueblo que intenta hacer cosas para promocionarlo. Creo que merece la pena que le hagáis una visita. Nos vamos a ver si vemos un artesonado mudéjar en Santa Colomba de la Vega. Pero lo pillamos cerrado. 2,50 a verlo. De aquí a Palacios de Balduerna, a ver su casa castillo. Pasé por un par de pueblos más, donde me encontré un artesonado a la entrada de la iglesia, y alguna campana que me gustó. Y llegamos a la antigua finca del poeta Leopoldo Panero. Ahora es un merendero con wifi. El lema del ayuntamiento es, el lugar para vivir que estabas buscando. Alguna cosa curiosa te encontrarás antes de la finca, sobre todo porque es 16 de julio, y de aquí paseando al pueblo más cercano. Entramos a Castrillo de las Piedras con la visión de una encina absolutamente espectacular, digna de paisaje de película. El pueblo tiene iglesia, antigua estación de tren, falta vía verde, molinos y yacimiento arqueológico. Pero yo voy con las curiosas. Como estos patos mudos, hay un cartel que dice que esa es la especie. Que tienen en un estanque y con unas sillas para mirarlos curiosas. Y si dais una vuelta por el pueblo, encontraréis cosas más curiosas y unas vistas espectaculares. Nos vamos del pueblo con un mural hecho con mucho cariño a su tierra. Como último punto de hoy, visitamos el Puente Balimbre. Un puente que casi se pierde, pero ahora reconstruido y con su merendero, no tienes excusa para no ir a verlo. Y a aprender su historia en los paneles que tiene. Os espero en la próxima. Besis.